¡Gracias! 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 Ciencias de la ciudad, que no hay nadie. No hay que hacerle la ciudad. En la ciudad, no hay que hacerle la calle. Me voy a dejar que no haya nadie. Un saludo, un saludo, un saludo. Estos sonidos con el barco. Estos sonidos con el barco, y les goles, ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.